Amigos, no se pierdan, es contigo. Tengo estos invitados de lujo, vamos a estar hablando de esta cajita de herramientas que todos necesitamos cuando decidimos irnos del país, ¿verdad? Así es, yo voy a contribuir con esta cajita de herramientas para el éxito de este viaje maravilloso de esta pareja. Nos vamos a llevar a la doctora en la maleta. Anneliese, Alba, Gerald Capuzzo y mi persona Laura Hielo, es contigo, no se olviden y nuestra queridísima experta.